¿Qué es la igualdad de derechos laborales de todas las personas? Nosotros apostamos por la igualdad de derechos laborales de todas las personas. El sistema actual de permisos temporales, las condiciones para el acceso al primer permiso y sus renovaciones sucesivas, supone una carrera de obstáculos infernal. Este sistema provoca una fuerte precariedad laboral. A las personas inmigrantes se le juntan dos precariedades. Por un lado, la del propio mercado de trabajo, con altísimas tasas de temporalidad en los contratos. Por otro, la precariedad administrativa, la dependencia de una autorización para trabajar que hay que mantener a toda costa si se quiere trabajar legalmente, cotizar a la seguridad social, renovar los permisos, pagar el alquiler de la vivienda, reagrupar a los familiares y poder llegar al permiso permanente. Esta segunda precariedad les es específica. Afecta solo a los trabajadores y trabajadoras extranjeras. No es bueno crear una capa de trabajadores y trabajadoras con menos derechos y mantenerles así por largo tiempo. Es malo para ellos, obviamente. Pero también es malo para el conjunto de los trabajadores. Discriminar a un grupo de trabajadores por su condición de extranjeros en nada beneficia al movimiento obrero.